Hola, soy Blanca Labao, windsurfista profesional. Empecé a navegar con 9 años y con 12 gané mi primer campeonato de España. Fue ahí cuando decidí que quería ser windsurfista profesional y desde entonces, bueno, pues no he parado de entrenar. Es verdad que tuve un parón porque no tenía suficientes recursos, entonces no podía viajar como para estar en el nivel. Entonces me dediqué a trabajar en una escuela de windsurf y a hacer ahorros para volver a competir. Y hace un año volví a ser profesional y conseguí quedar segunda en el campeonato del mundo. Mi hermana era la que ganaba, siempre ha sido un referente, pero hay mucha rivalidad en casa. El objetivo de ahora es ganar el mundial y asistir a todos los eventos de PWA, que es el circuito mundial de windsurf. Son en Corea, Japón y en Portugal. Así que pido la ayuda para hacer este circuito y así poder seguir al nivel que me merezco.